Estefany y el pequeño Mateo están a punto de irse a casa. Esto luego de una revisión médica al recién nacido y un par de indicaciones. Recordarle que es importante que lleve a su bebé al centro de salud para que le tomen el tamiz metabólico. Es gratuito, señora. El doctor me dijo que fuera entre el tercero y el quinto día. Antes de los tres días no es recomendable porque se determinan hormonas que pueden estar todavía por paso transplacentario de la madre y pueden dar falsos positivos. El programa del tamiz metabólico inició en México en 1973 y fue el primero en América Latina. A partir de 1988 es obligatorio aplicar la prueba en todo el país, ya que organizaciones médicas estiman que uno de cada mil recién nacidos aparentemente normales tienen en forma latente una enfermedad de consecuencias graves. Exprimimos el talón de manera gentil y colocamos la gota. La muestra es analizada en laboratorios especiales. Relacionadas con deficiencias metabólicas y también en cuestión del sistema nervioso. ¿Con los cuales? Lo que es el retraso mental o la peor que puede ser hasta una muerte del mismo recién nacido. Si el resultado es positivo, se hacen más estudios. Tiene que traerse al bebé nuevamente para tomar una muestra de sangre y confirmar ya con unas pruebas ya específicas si tiene la enfermedad que salió sospechosa y dar el tratamiento adecuado. Este tipo de tamiz neonatal ha evolucionado. En los últimos años se ha ampliado para detectar hasta 50 padecimientos. De ahí la importancia de realizarlo a todos los pequeñitos. Ya me quedaré yo más tranquila porque sabría que voy a creer a un hijo sano. Itzel García Briones, Azteca Noticias.